Comprometidos con la música Música en movimiento Perdóname por privar a nuestros cuerpos Del calor, del amor, nuestro amor Mi cómplice, mi amigo fiel Si supieras cómo y cuánto te extrañé Me corrías en la sangre, te sentí por todas partes En mi corazón, mi mente y en mi piel Mi gran amor, mi inspiración Esa brújula que siempre me llevó Por un camino seguro, para enfrentar el futuro Esos nuevos horizontes que exploré Y estoy aquí, vine para enamorarme más de ti Regresé para besarte, para poder abrazarte, para tomarte las manos y vivir Y estoy aquí, estoy aquí Para darte lo mejor que hay en mí Fue difícil el no verte, despertarme y no tenerte Sabiendo que estabas tan cerca de mí Y estoy aquí, atrás de mí, atrás de mí Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí Y estoy aquí Mi cómplice, mi corazón Agradezco la grandeza de tu amor Como admiro la esperanza Que pusiste en la confianza Que sembraste entre nosotros Con amor, mi lleno amor Mi lleno amor Mi gran pasión Mi gran pasión Eres parte irreductible del amor Esa esencia de mi vida Mi tristeza y mi alegría Mi razón Mi razón y sin razón Del corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Y vine para enamorarme más de ti Regresé para besarte Para poder abrazarte Para tomarte las manos y vivir Y estoy aquí Y estoy aquí Para darte lo mejor que hay en mí Fue difícil el no verte Despertarme y no tenerte Sabiendo que estabas tan cerca de mí Y estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Aquí está tu radio Y aquí está tu radio Y aquí está tu radio en las formas, poco a poco se te lasco a ver, el vacío a su pincel, y con su virus de plazma, aquí es del cuerpo y el sol, todo ese cáncer y viento, en la lluvia y la primera, y la segunda, con mirada vigilante, y esa sonrisa constante, si pensimos en el mundo, y el trompeza, que hablo de sentir, para enfrentar, con aquellos sueños y otros, ya está hecho, hombre de miedo, y el trompeza, y el trompeza, y el trompeza, y el trompeza, y la primera, y la primera, y el trompeza, y el cambio de trembling, en la sobrenza, y la primera, 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 y la final, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Cómo te comparte en su fe? 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 Cada quien tiene la edad de su corazón ¿Cómo te comparte en su fe? 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 Envejecer Y cuando ella te mira Descubres los misterios Que encierra esta vida En sus ocasos bellos Si la ves caminando Te pierdes en su sombra Y si está conversando De su voz te enamoras La seda de sus manos Provocan mil ensueños El brillo de sus ojos Mil sentimientos bello Tratar de describirla Es casi imposible Solo puedo decirles Que ella es increíble Es tierna y bondadosa Es linda, es hermosa Daría mi vida entera Por hacerla mi esposa El coral de sus labios Te invita a la aventura Que solo por amarla Provoca mil locuras Su paso deja huella De enorme señorío Tratar de conquistarla Es todo un desafío Es todo un desafío Tratar de describirla Tratar de describirla Es casi imposible Solo puedo decirles Que ella es increíble Que ella es increíble Es tierna y bondadosa Es linda, es hermosa Daría mi vida entera Por hacerla mi esposa Comprometidos con la música Música en movimiento Tu fragancia Que perturba mis sentidos Que va de acuerdo al milagro del bien La que me ama La que me ama Y me dice cosas bellas Los secretos Más profundos de tu ser Tu fragancia Que me invita a imaginarte A perderme en los excesos del amor A anhelarte cada vez Con más deseo A gritarte Que estoy loco de pasión Yo la acuso Es culpable De haberme envuelto Con alegrosía Distinguí cada impulso De defensa Para hacerme caer Rendido de amor Yo la acuso Yo la acuso Es culpable Es culpable De hacer Esta pasión Inexorable De convertirte en un amor Trascendente Y de hacer Y de hacer Demi un esclavo Mis impulsos Mis impulsos De mañana En las noches Me hace morir Me hace morir Doce De tu fragancia Que es perfume De mi vida Que alimenta Lo bueno De mi ser La que me hace En minutos Extrañarte Y dirige Y dirige Mis instintos A tu piel Yo la acuso Yo la acuso Es culpable Es culpable Es culpable De haberme envuelto Con alegrosía De extinguir De extinguir Cada impulso De defensa Para hacerme Caer Rendido de amor Yo la acuso Yo la acuso Es culpable Es culpable Es culpable De hacer Esta pasión Inexorable Convertirte en un amor Trascendente Y de hacer De mí Un esclavo De tu piel Así es como la sientes Esta es tu radio Sé que algo muy hermoso está Ocurriendo en ti Se nota en tu sonrisa La alegría de vivir Te invaden los enemigos Por poder tener Tu amor entre tus brazos La ternura de tu ser Y poco a poco Vas tejiendo también En tu corazón Canciones de ilusiones Y sueños para tu amor Aroma de vida Aroma de vida Se percibe en tu ser Aroma de vida Milagro de mujer Aroma de vida Y poco a poco vas tejiendo también En tu corazón En tu corazón Canciones de ilusiones Y sueños para tu amor Aroma de vida Aroma de vida Se percibe en tu ser Jueva la niña que hoy madre va a ser Aroma de vida, olor a manantial A montaña fresca y a valle de cristal Aroma de vida se percibe en tu piel Aroma de vida, milagro de mujer La radio que está cerca de ti Hoy ya no, Doña Tristeza Lamento mucho decirle que ya no puedo Perder el tiempo acompañándola de nuevo Quiero decirle que alguien nuevo a mí llegó De verdad, Doña Tristeza Yo le agradezco la intención de acompañarme Más no quisiera lastimarla o engañarle Ya no hay remedio, es que alguien me impactó Si de algo sirve Quiero decirle disfrute su compañía No hubo en mi vida un minuto de alegría Y hoy lamento causarle este dolor De verdad, Doña Tristeza Este tranquila que me deja en compañía Yo sé que él va a llenar toda mi vida Pues se acompaña de alguien que se llama amor Si de algo sirve Quiero decirle, disfrute su compañía Quiero decirle disfrute su compañía No hubo en mi vida un minuto de alegría Y hoy lamento causarle este dolor De verdad, Doña Tristeza De verdad, Doña Tristeza Este tranquila que me deja en compañía Yo sé que él va a llenar toda mi vida Pues se acompaña de alguien que se llama amor No hubo en compañía Gracias. 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 Gracias.